Yo me llamo Roberto Carlos Y hoy quiero hablarles sobre el orgullo Y todo el daño que puede causar en nuestras vidas Nunca más você oviu falar de mí Pero yo continué a tener tú De toda esa tristeza que quedó Tanto tiempo ya pasó Y yo no te esqueci ¿Cuántas veces yo pensé volver Y decir que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y a la distancia muro Todo un día sin vos esa vez El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado Y aunque todo ya cambió Yo nunca te olvidé ¿Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saber pronto Los dulce Mercader Yo nunca te olvidé Los dulce Mercader No me toque Posible en el pasado Probable en mi crian abuela Yeah, mamá Solo te algo me olvidé No me toque No me toque Me drainame Todo amor No me diga Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Viviendo en el pasado aún estoy Y aunque todo ya cambió sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Cuántas veces yo pensé volver Y decir que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero todo día sin saberlo ¡Ay, señoras y señores! ¡Qué romanticismo! En este San Viernes Como gritan las fanáticas de Roberto Carlos Si usted quiere dar un comentario Si usted es una fanática también, una fan de Roberto Carlos Lo puede hacer con el hashtag Y así podrá emitir sus comentarios Usted también tiene sus fans, ¿ah? Yo me voy a quedar callado y le voy a dar paso al jurado Sí, Roberto Carlos Está legado demais Lo que quiero decir es que Lo que hiciste hoy es como Recordarme que la música es el Estas canciones son el soundtrack de mi vida La música de la película de mi vida Entonces Trajiste la magia otra vez a este escenario Porque ya no estamos compitiendo como decía antes Para no perder Estamos compitiendo para ganar Entonces hay una magia Se llenó este espacio aquí con una magia Una burbuja mágica Con esta canción de En la distancia Muchísimas gracias por la excelente presentación Roberto Carlos Roberto Carlos Una de mis tantas canciones favoritas de Roberto Carlos Me fascina Me encantó tu interpretación No sé qué habrás dicho en portugués Pero sonó precioso Sonó muy lindo Estó muy bien en portugués Está legado Está legado demais Divino Me encantó tu voz Afinación Interpretación Todo Me encantó Roberto Carlos ¿Qué te puedo decir yo? A mí también me encanta el portugués Lo hiciste realmente bien Excelente presentación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!